Súbete, la bandera Óyeme donito, no te quiero ver con esa pena Óyeme donito, no sigas cortándote las penas Si ella no te quiere, no sigas sufriendo en tu corazón Me quedas llorando, porque ya te pago con traición Óyeme donito, no te quiero ver con esa pena Óyeme donito, no sigas cortándote las penas Si ella no te quiere, no sigas sufriendo en tu corazón Sé que estás llorando, porque ya te pago con traición Llora donito, llora y quítate el dolor que te lastima Llora donito, llora, porque si tu cura da tu herida Llora donito, llora y quítate el dolor que te lastima Llora donito, llora, porque si tu cura da tu herida Súbete, la maquina Llora donito, llora y quítate el dolor que te lastima Llora donito, llora, porque si llorando tu lo olvidas Llora donito, llora, no sigas sufriendo en tu corazón Llora donito, llora, porque ya te pago con traición Dime donito, ¿qué te ha hecho esa mujer? ¡Exclusivo! Graba gorda, graba Llora donito, llora donito, llora donito ¡Ay, llora donito, llora donito, llora donito! ¡Ay, llora donito! ¡Niño! Llora donito, llora, porque si llorando tu lo olvidas Llora donito, llora, no sigas sufriendo en tu corazón Llora donito, llora, porque ya te pago con traición ¡La máquina! ¡La máquina! ¡Gracias! ¡Gracias!